¡Sí, ya! ¿Para quién? Para la piso ¿Para por qué? ¿Qué hizo? Bueno, para la piso ¿Por qué? Porque, mira, no quiere cogerle estúpido ¿Qué tú dices? ¿Qué se cae? ¿Y tú sabes qué? Para la piso No puede coger empuje No puede coger empuje No puede coger empuje Tiene estudiantado, tiene empuje Agapito, no puede coger empuje Y la jufición empuje Agapito, no puede coger empuje Estamos aquí defendiendo las excepciones de matrícula Estamos aquí defendiendo el retiro de los profesores y los trabajadores no docentes Estamos aquí defendiendo el acceso a la educación A los 200 cursos e inspecciones que vamos a aprender por recintos Estamos aquí defendiendo la educación del pueblo Estamos aquí defendiendo el futuro de las próximas generaciones ¡Muchos brazos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡V�iname! ¡Vamos! 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 Que todo este desarrollo han estado con nosotros. Las universidades privadas, que se expresaron, que dijeron estamos con la UPR y que aquí están con nosotros. En el día de hoy, les siento una UTR nuevamente llamar a todos los líderes de los diferentes sectores a que lleguen hasta acá.